Para continuar, el área de Cultura y Comunidad va a hacer lectura del texto Cusca Rizum de Roxana Ferreira, del libro Las Meigas Dicen. Bueno, antes de... Permiso, señora Presidenta, antes de leer, queríamos comentar que elegimos justamente un cuento de este libro, que es un libro del cual una de las autoras es Amapola Campanini, un libro de artistas locales y creemos que es una buena integración y un buen intercambio y una buena reivindicación, por eso elegimos leer algo de este libro. Cusca Rizum, buenas tardes, perdón. Cusca Rizum de Roxana Ferreira. Ima Sutiiki, ¿cómo es tu nombre? Don Alfonso. Maimanta Kanki, ¿de dónde vienes? Zaragoza. Imata Ruanki, ¿qué haces? Tomo mis tierras, para mi rey y para mí mismo. Imata Apamunki, ¿qué traes? El progreso, la espada, un dios. El caballo, la sífilis, la traición, el exterminio. Pin Kanki, ¿quién eres? Soy el dueño de esta parte del mundo y sus criaturas. Reci Wanti Kichu, ¿sabes quién soy? Ni falta que me hace, todos vosotros son iguales, tengan dos o cuatro patas. Mi Maikaj Ripunki, ¿cuándo te regresas? Nunca, he venido para quedarme, esta será mi tierra. Munahuankichu, ¿me quieres? Como esclavo solamente, o tal vez a vuestras mujeres, como desahogo. Mascata Munanki, ¿qué quieres? Todo, porque lo dice mi rey y la ley del hombre blanco. Cusca Rizum, vivamos juntos en paz. ¿Juntos? ¿Dónde? Ustedes irán a la siembra, a la cosecha, a la construcción, a la aparición de mestizos, a la desaparición. Nosotros iremos con Dios. Manamunanichu, no quiero. No te comprendo. Manamunanichu, no quiero. No me interesa. Manamunanichu, guayuchix, no quiero, hombre que mata. Agradecemos la presencia de Roxana Ferreira, que es la autora del relato que recién leyeron las chicas. Muchas gracias. 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 Gracias.